My Little Pony, las chavas secuestre a Rainbow Crash. ¡Tócame el bajo! A ver, Rukita, concéntrate. ¿Cuándo cambiaste mi bajo autografiado por ACDC? ¿Por qué te apendejaste? Es que me ofrecieron una silla de ruedas donde también puedes cagar. Viven al lado de los tacos de Don Panchito. ¡Hola, Rikuras! En este lugar encontrarán todo lo que venden otras tiendas culeras. Lo mismo, pero más barato. ¿Un consolador? ¿Un coco rosado? ¿Muñeco voodoo? ¿El controlador de chicas? ¡No se hagan pendejos! ¡Ese es mi bajo! Sí, cómo no. Si lo quieres tendrás que hacernos un servicio privado a mi carnal y a mí. Pero hacerlo con dos cabrones a la vez ya es muy manchado. Sí, pero por eso tenemos una vida el doble de estresante. ¡No manchen! Solo son un par de viejos cochinos. Les voy a dar dos orjuanas y chingue su madre. ¡Y si chingasen! ¡Sí, pues ni madres! ¡No jodan! ¡Era de Elvis! ¿Y puedes comprobar que el mismo Elvis te lo regaló? ¡Elvis Presley le puso las iniciales de ella! Puede ser cualquier jalada, como... ¡América y jaguares! ¡Adaquí Juanito! ¡Amigos juguetones! Y apuesto a que ni siquiera eres de Rancho Apuljak. No sabes de música. ¡Sí conoce las rolas de su pueblo! ¡Y toquete todo hasta Norteña! ¡Aaah! ¡She blinds everybody with a super high beam! ¡She's a squirrel, squasher, nears, smacker, driving machine! ¡Canionero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cancionero! ¡Aaah! 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 ¡Gracias al PRI! ¡Qué gandallas, ¿verdad? ¡Aaah! Pero bueno, podemos hacer un trato, si pones una carita kawaii. ¡Vengan todos a ver cuánta jalada pueden comprar! ¡Pero cuidado con estos pinches pervertidos! ¡Eres una vergüenza para los sapos! ¡Gracias al PRI! Gracias por ver el video.